Y ahora un vistazo a la película de Disney Pixar Toy Story 3. Soy Leon Critch, director de la más nueva película Disney Pixar Toy Story 3. Así es, los juguetes han vuelto. Y no solo Woody y Buzz. Ham, Rex, los señores cara de papa, Slinky, incluso los soldados regresan para esta aventura en 3D. ¿Qué quieres hacer con estos juguetes? Andy ha crecido y se va a la universidad. ¿Van a desecharnos? No, nadie será desechado. Vengan, vamos a ver en cuánto nos venden en eBay. Toy Story 3 está repleta de sorpresas, como personajes nuevos. No me quiero desviar del personaje. Y una idea de cómo es una guardería desde el punto de vista de un juguete. ¿Dónde está mi nariz? Y llevamos la tecnología 3D al infinito y más allá. Para reiniciar a Buzz Lightyear, inserte un clip en el... ¡Rex, usa tu dedo! ¡No! ¿Arreglaron a Buzz? Bitácora espacial. Algo así. ¡Gracias!